Ahora ya lo saben, amigos. Parece que todo esto no ha sido más que un engaño. Michael Jackson no está en la casa de los Seville. De hecho, ni siquiera se encuentra en la ciudad. Bueno, qué fraude, Alvin. Así que tú y tu mejor amigo, Michael, no nos deleitarán con un concierto, ¿sí? Todo lo contrario, señor. El señor Jackson está muy interesado en dar un concierto con las ardillas. ¿En serio? Ah, ¿sí? ¿Y quién lo dice? Lo digo yo. Yo soy el chofer del señor Jackson. Él estaba viendo las noticias de las cinco y le gustaría dar un concierto con ustedes a beneficio de las personas sin hogar. ¡Fantástico! Y a usted, señor Huffington, al señor Jackson le gustaría ofrecerle un empleo dentro del personal que lo acompaña en las giras. ¡Felicidades, Jeremy! Gracias, muchas gracias. Son los mejores niños que he conocido. Bienvenido, Michael. Y ahora, damas y caballeros, el momento que todos estábamos esperando. ¡Michael Jackson y las ardillas! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias!